...segada que le hablaba, pero ella llevaba en la vida a llegar a la cima y clavaba. No tenía ni un cinto por la calle andaba, los dos de un negocio en un corbe paseaba. Pasaba por ella para enamorarla, para apantallarla, pero no cambiaba. Y me propuse acompañar corridos, cantar con la banda, pistear con amigos. Así me pasé los fines de semana, borracho, perdido, loco y destructivo. Solo en ti yo pienso a cada momento, que a ti no te importa si vivo o si muero. ¡Gracias!